La verdad es que hemos completado un partido muy equilibrado, tanto en el ataque, muy completo en ambos sentidos. Para buscar sentaciones también después de la cuarentena que sufrimos y para ir rodando para lo que queda temporada y seguir peleando por el ascenso, que es lo importante. Y nada, enfocados a ver el partido de Salamanca, que lo tenemos el viernes, y a ganarnos. ¡Gracias!